buenos días o tardes según corresponda a todos los asistentes en esta masterclass permítanme presentarme mi nombre es raúl soto analista júnior del distrito financiero y hoy vengo junto al equipo de fx street para hablar sobre qué tener en cuenta en el tipo de operativa más agresiva en el mundo del trading y me refiero nada más y nada menos que a la operativa escal una operativa que ofrece grandes beneficios a corto plazo pero claro a costa de mayores riesgos por su gran volatilidad entonces vamos a identificar el scalping como un tipo de operación el cual surge a través de la operativa de trading y claro de trading se le conoce como el tipo de operativa en la cual los traders abren y cierran operaciones en la misma jornada de mercado por ejemplo digamos que en el caso de la jornada americana de wall street el trader va a tomar posición en esa jornada cierto y antes de que cierre la bolsa o la jornada en todo caso la operación del trader ya se encontrará cerrada lo interesante acá es que el trader no mantiene las operaciones a lo largo del tiempo ya que el scalping principalmente demanda digamos operar en marcos de tiempo más corto como en gráficos de un minuto 5 minutos 15 minutos hasta 30 minutos no más de estos de esta temporalidad ciertamente pero claro los scalpers utilizan el beneficio de la velocidad y también de la alta volatilidad para abrir y cerrar operaciones constantemente en pequeños marcos de tiempo a lo largo de una jornada y bueno una de las ventajas o como ventaja principal que ofrece el scalping es que sin duda alguna al momento en el que abren y cierran sus posiciones van a poder obtener beneficios a corto plazo y que adicionalmente esto es lo que les va a permitir digamos en poder concentrar toda su operación en diferentes momentos en el tiempo a lo largo de la jornada sin la necesidad de tener una vigilancia constante en sus operaciones ya que digamos abren una operación ahora pasan cinco minutos y el vencimiento ya se habrá dado o ya habrán cerrado la operación por eso es que se dice que su vencimiento se da a corto plazo de igual forma el scalper es aquel trader que aprovecha esas oscilaciones ya sea que se observen movimientos al alza o a la baja que se encuentren en el activo que estamos evaluando claro sin embargo esta operativa el scalping tiene tanto ventajas como desventajas y lo vamos a ver a continuación en primer lugar por el lado de las ventajas bueno vamos a ver que tenemos que las operaciones duran poco tiempo porque hace que el estado de estrés supone estar operando en el mercado sean más pequeños entonces teniendo en cuenta que las operaciones duran poco podemos decir que resulta de esta forma digamos ventajoso ya que vamos a estar pendientes de nuestras de nuestras posiciones operaciones muy poco tiempo claro además otra ventaja resulta en que evitaremos los gaps en el mercado y claro los denominados gaps vendrían a ser digamos los huecos o el tiempo de diferencia entre que se cierra el mercado y la hora de apertura en ese momento se pueden producir cambios significativos en las cotizaciones como que no se produzcan ciertamente pero estaremos frente a ellos entonces estos gaps se producen en mercados que no operan las 24 horas como el mercado accionario o claro los índices bursátiles pero por otro lado los activos que cotizan las 24 horas como el caso del mercado forex y claro los activos de criptomonedas no presentan esos gaps y claro como nosotros scalpers entramos y salimos en una misma jornada no estaremos incurriendo en tales gaps dado que nuestras operaciones se realizan en una misma jornada y a corto plazo también como otra ventaja vamos a poder aprovechar la volatilidad del día es decir de cada parte de la sección del día podemos aprovecharlo a nuestro favor por ejemplo digamos la volatilidad a inicios de la jornada ya sea americana asiática europea pueden resultar en beneficios dado que a inicios de esta digamos esta cualquier jornada se presenta relativamente niveles de volatilidad que pueden ser favorables a nuestra operativa de scalping bueno ahora una de las razones digamos más codiciosas es que claro vamos a poder obtener mejores rentabilidades eso sí pero claro tenemos que hacerlo bien si lo hacemos bien es decir podemos tener mayores ganancias a muy corto plazo en vez de realizar una operativa a largo plazo pero como ya lo he mencionado también vamos a enfrentar una posible gran pérdida en una operativa que sea más dinámica y agresiva como el scalping y también claro otra ventaja que nos ofrece la operativa scalping y estaba más por el lado psicológico ciertamente es que vamos a poder tener la mente despejada hasta el día siguiente claro es decir vamos a terminar nuestra sesión de trading del día de hoy digamos ya sea porque alcanzamos el objetivo del día o se llegó al límite de pérdidas entonces ya no tendremos posiciones abiertas ciertamente debido a que en la operativa scalping abrimos y cerramos operaciones en cuestión de minutos en una misma jornada listo y ahora por el lado de las desventajas esta operativa digamos que requiere experiencia esto es porque claro el scalping es el nivel más alto de exigencia técnica y conocimiento que existe en el mundo del trading inversiones ciertamente se necesita claro mayor conocimiento y un mayor esfuerzo porque tienen que realizar muchas acciones pensar y operar en muy corto tiempo digamos que hasta de un minuto además como otra posible desventaja es que claro vamos a tomar a tener que tomar decisiones rápidas y directas los scalpers deben analizar la situación en la que se encuentran debemos llevar al mercado ciertamente y tendremos alrededor de un minuto para decidir si entramos o no al mercado o posiblemente perderemos la oportunidad y por último es que claro genera mucho estrés ciertamente a muy corto plazo pero a grandes niveles de estrés por eso es que para personas nerviosas digamos ansiosas o si sufren de la presión de la presión pues podrían tener problemas tengan en cuenta que deben llevarlo muy calmado ciertamente y tener mucha disciplina que es la principal herramienta que los ayudará a sobrevivar el nivel de estrés que genera el scalping debido a que estaremos frente a los movimientos rápidos y volátiles del mercado entonces vamos a ver qué necesitaremos para realizar scalping en primer lugar a utilizar indicadores técnicos de rápidas señales es decir aquí la idea es que sus indicadores estén construidos con la finalidad de que les brinden información a corto plazo entonces veamos un ejemplo de scalping en una operación de un minuto digamos que el indicador ichimoku es muy utilizado y una de las herramientas más populares la mayoría de traders destacan que es la herramienta de scalping mientras que otro ni siquiera planean usarlo por lo que claro acá la respuesta es que si yo les preguntase a ustedes si después de haber leído esto desean utilizar el indicador ichimoku kinko giro o no pues algunos me dirán que sí o posiblemente que no de igual manera esto es un tema muy personal ya que si bien es uno de los tantos indicadores técnicos populares en la operativa scalping hay otros indicadores que también ofrecen las digamos señales y buenas señales a corto tiempo recuerden que para el scalping no hay una estrategia completa o algo completamente estructurado ciertamente la idea es que ustedes utilicen estas herramientas que lo verán a continuación y sepan que las usarán en cuestión de segundos para obtener rentabilidades listo entonces ahora veamos que otros indicadores de igual forma son populares entre los traders ciertamente que tienen una operativa scalping claro y esto es porque brindan información en el corto plazo a través de sus señales no significa que claro eso sean 100% perfectos porque no existe el 100% perfecto en el trading no existe un santo grial y eso es lo que deben tener muy en cuenta entonces vean el ejemplo del primer indicador que les presento son las bandas de bollinger y su fortaleza radica en que las bandas de bollinger tienen en cuenta la tendencia con respecto a la volatilidad aquí normalmente lo que un scalper está pendiente es a la contracción o ensanchamiento de las bandas por ejemplo vean la imagen si tenemos una expansión de las bandas como está marcado en la circunferencia y vemos que el precio oscila entre la banda media y superior significa que claro es tendencia alcista y el scalper busca buscará ciertamente la señal que confirme esa entrada así como la señal que confirme la salida vean que el activo que estamos evaluando es la libre esterlina frente al dólar estadounidense en una velocidad de cinco minutos y claro esto es básicamente se consideraría una estrategia bueno un movimiento cierto de scalping entonces tenga en cuenta este indicador dado que no debe ser digamos su principal digamos señal de entrada pero claro puede apoyarse ustedes pueden apoyarse de este indicador para así tomar una decisión por otro lado el indicador de fuerza relativa rci es muy bueno y en scalping se utiliza bastante porque normalmente los mercados pueden estar en un momento lateral pero en cortos periodos de tiempo o minutos esos movimientos laterales pueden convertirse digamos en tendencia y efectivamente el índice de fuerza relativa rci trabaja para identificar estos niveles de sobrecompra y sobreventa acá lo interesante es que claro deben entender que si la el oscilador del rci se encuentra entre 30 y 50 es una señal de que el mercado bueno los operadores bajistas están bueno alcistas están bajistas ciertamente 30 y 50 están dominando el mercado pero cuando pasa a niveles de 50 a 70 ya los alcistas están tomando posición compra como pueden observar en la figura cierta en las cotizaciones vemos que el oscilador pasa de 30 a 50 en ciertamente estamos en una velocidad de cinco minutos de la libre esterrina frente al dólar estadounidense y claro las cotizaciones se disparan al alza entonces el rci refleja tal comportamiento y claro como les había mencionado este es un buen indicador para que puedan digamos tomar mayor decisión apoyarse ciertamente en claro en su decisión de operar o bueno entrar o no al mercado es una herramienta muy útil que diferentes traders profesionales principiantes lo utilizan en sus operativas ahora tenemos también las medias móviles pero sobre todo tenemos que tener en cuenta lo siguiente esto dependerá ciertamente de la estrategia que el trader o bueno el scalper utilice ya que claro se utilizan porque hay diferentes configuraciones de medias móviles tocaría probar cada uno de ustedes y analizar cuáles funcionan mejor y cuáles no les funcionan en otras palabras con cuál digamos configuración de medias móviles se sienten más cómodos ya que para cada trader es diferente y lo importante acá es que cuando utilicen estas medias móviles con sus configuraciones lo cuando lo hagan lo realicen de manera digamos eficiente y lo hagan bien entonces acá lo que sucede es lo siguiente las medias móviles que predominan son las exponenciales o las EMA y claro tenemos una media móvil simple y acá la configuración que yo quería traerles es la media móvil simple de 200 periodos esta configuración sirve o bueno trabaja como soporte y resistencia independientemente si trabajamos en cualquier periodosidad ya sea un minuto cinco minutos una hora diario semanal esta configuración de media móvil simple una ESMA de 200 periodos digamos que funciona como soporte y resistencia y es claro también de igual forma muy usado y resulta en que ustedes también se pueden apoyar de esta señal ahora por el lado de la EMA podemos usar claro configuraciones de 4, 9, 5, 10, 20 periodos esto ya dependerá del propio trader y claro acá el ejemplo que quería mostrarles es que el cruce ya sea de las medias que ustedes pues utilicen el cruce de estas medias móviles resulta en una señal muy interesante para el trader acá lo que pueden observar en la figura es que estamos utilizando una media móvil exponencial de 4 periodos de 18 y de 40 y básicamente cuando estas medias móviles se crucen se le conoce como el triple cruce de la muerte como puede observar en la circunferencia destaca el cruce de estas tres medias móviles exponenciales y con una dirección alcista entonces claro señala alcista ciertamente y vemos que seguimos en la libra dólar a una velocidad de 5 minutos entonces claro este es una digamos un indicador muy fuerte tienen que digamos saber interpretarlo como les había mencionado el cruce el triple cruce de la muerte es una configuración muy interesante que lo utilizan tanto traders profesionales como principiantes ¿listo? y ahora por último el MACD ojo aquí porque el MACD está compuesto por una EMA lenta otra rápida y una media móvil entonces cuando tenemos en cuenta estas tres digamos configuraciones o bueno construcciones que tiene el indicador el MACD siempre la EMA lenta digamos que no nos va a funcionar ciertamente porque claro nosotros queremos señales más rápidas por tanto aquí las modificaciones digamos son bastante delicadas entonces les recomiendo que evalúen utilicen cuentas demo ciertamente y practiquen tengan en cuenta que la mayoría de los indicadores pueden convertirse para una operativa scalping siempre y cuando sepamos la configuración de esta claro la configuración lo que significa las señales que nos brinden el indicador claro para que nos devuelva esas señales en marcos pequeños de tiempo ahora esto es algo indispensable para cada trader ciertamente la gestión del riesgo normalmente cuando hablamos de gestión de riesgo siempre se recomienda trabajar con la relación rápida para ver reflejada esa claro relación riesgo-recompensa es decir acá lo que estamos evaluando es lo siguiente que cada trader va a decir si por una unidad que está dispuesto a perder cuánto está dispuesto a ganar algún ejemplo algunos traders señalan que pueden perder uno para dejar ganar bueno para ganar uno ciertamente o sea la relación va de uno a uno otros traders están dispuestos a perder 10 dólares para ganar 20 dólares entonces esa ya sería una relación uno a dos esto va a depender claro de cada trader entonces cuando hablamos de relación riesgo-recompensa debemos establecer cuál va a ser esa máxima pérdida y no digamos no dejaremos digamos llevar por los movimientos o el apego que tenemos a nuestra posición sino que claro efectivamente dejar cumplir el riesgo es decir si es que ustedes abren un trade o una operación y su pérdida es de un dólar y claro ven que observando los continuos movimientos del mercado y no les está favoreciendo y ya está a punto de tocar el nivel de stop loss que ustedes indicaron listo pues dejen que se estope no busquen aumentar el stop loss porque claro van a aumentar las posibles pérdidas por eso es que la gestión del riesgo aquí es muy cuestionada pero más que todo digamos que es exigente es decir se debe tener se debe tener claro una aceptación al riesgo o pérdida ciertamente sobre todo cuando el mercado no nos esté reflejando un desempeño favorable para nuestro sistema es decir si tenemos una racha perdedora debemos aceptarla y ver claro que estamos haciendo mal una retroalimentación para así empezar a corregir pero claro deben aceptar las pérdidas porque en una operativa que se da en minutos ciertamente como el scalping no podemos ser tan flexibles con el nivel de pérdidas eso es algo que deben tener muy en cuenta bueno ahora claro que una de las mejores herramientas para la gestión del riesgo o en otras palabras controlar las pérdidas es que ustedes como saben se puede usar de manera manual o colocando un stop loss cada posición que nosotros tomemos en scalping debemos asegurar el riesgo no podemos dejar correr las pérdidas o sea abren una operación ponen que su nivel de pérdidas máximas sean 5 dólares y cuando el nivel digamos del mercado bueno los movimientos del mercado no les sea favorable y llegue a tocar los 5 dólares pues no muevan el stop loss ciertamente en una operativa scalping no podemos ser digamos tan flexibles con este nivel de pérdidas máximas que nosotros estamos dispuestos a aceptar y de igual forma hay una digamos que el stop loss es digamos un nivel fijo ciertamente y por otro lado también tenemos el trailing stop que ya es un stop loss más dinámico pero claro en el nos puede ser una herramienta digamos muy digamos muy funcional que nos sirva cierto en la operativa scalping dado que a medida que el precio vaya a nuestro favor digamos los movimientos vayan a nuestro favor el trailing stop bueno el stop loss que bueno es el trailing stop se va a mover acorde a los movimientos del precio que vaya a nuestro favor es decir si nosotros adoptamos una posición de compra y el precio claro está aumentando nosotros estamos obteniendo beneficios y digamos que hemos puesto un stop loss de 20 pips o 30 pips 35 pips 50 pips dependerá del trader a medida que el precio aumente el nivel de trailing stop va a aumentar en mismo porcentaje que el precio claro pero se va a ubicar por debajo y a medida que el precio digamos tenga una caída el trailing stop va a estar ahí asegurándonos los beneficios que hemos estado incurriendo a lo largo de nuestra operativa pero claro como se da en la operativa scalping en cuestión de minutos esto sería algo muy interesante que te tocaría evaluar y como digamos se sientan más cómodos ustedes con un trailing stop o con un stop loss pero claro tengan en cuenta que ambas herramientas son muy funcionales y deben dejar de usarlas ¿listo? ahora veremos cómo sobrellevar las emociones y el estrés se dice que entre el 75% a 90% del trading es psicología si bien es cierto digamos que no podemos calcular con exactitud este porcentaje pero está claro que una parte muy importante de tu éxito como operador como trader depende de la gestión de tus respuestas emocionales todo trader debe tener clarísimo la gestión del estrés y tomar decisiones con cabeza fría como se diría una estrategia claro de inversión no sirve de nada si no se sigue rigurosamente de modo que si se quiere triunfar en el trading deberán dominar o controlar las siguientes emociones que pueden observar o bueno vamos a hablar en primer lugar tenemos la codicia la codicia es el enemigo bueno la enemiga ciertamente de cualquier trader si no sabes digamos parar cuando hay que hacerlo terminarás perdiendo todo tu capital o hasta todos tus beneficios que pudiste haber ganado o llegaste a ganar por tanto presta atención a los signos de esta emoción de la codicia porque cuando digamos empieces a pensar en separarte de tu plan para ganar más recuerda lo anterior y detente dado que podrías esta ambición ciertamente ganar más dinero podría traerte solamente pérdidas ¿listo? entonces después la siguiente emoción es el miedo es normal que claro si empiezas a perder dinero te atemorices el miedo juega digamos el papel opuesto a la codicia y es una buena herramienta preventiva ciertamente sin embargo no deberías dejarte llevar por claro por tus temores o claro te vas a paralizar usa este sentimiento de miedo bueno usar digamos si empezaste a perder dinero y tienes miedo a seguir perdiendo más usa estas digamos rachas perdedoras que tuviste para hacer retroalimentación tómate un break y claro analizas qué es lo que hiciste mal y luego continúas pero ya supongo que en otra jornada ciertamente para iniciar con el pie derecho también otra bueno otro sentimiento que vamos a encontrar es la ansiedad la cual también está relacionada con el miedo y la codicia ciertamente ahora los cambios bruscos que pueden generar la sensación de que vas a ganar por encima de las expectativas o de que ciertamente te vas a arruinar el scalping es especialmente sensible a esta emoción de igual forma lo mejor claro como les había mencionado es tomar un descanso un break para controlar la ansiedad y mantener la cabeza despejada dado que si estamos frente a este estamos ansiosos claro vamos a poder no vamos a poder tomar digamos decisiones eficientes o decisiones correctamente porque claro vamos a estar en ese momento de debería entrar ahora o posiblemente no deba entrar que si entro ahora voy a ganar tales digamos velas japonesas este movimiento alcista del mercado voy a tener beneficios o claro movimientos bajistas entro en posición de venta y voy a ganar pero estamos en ese momento estamos ansiosos ciertamente entonces eso digamos no debería estar presente cuando nosotros estamos en descalping porque como les había mencionado puede que nos arruine ahora por curioso que parezca la esperanza no te va a ayudar a hacer trading ciertamente tener fe en que claro el precio va a subir o que va a bajar acorde a nuestra posición acorde a nuestras operaciones no funciona se trata claro en el scalping o básicamente en el trading de ser realistas no pesimistas ni optimistas ciertamente ahora la última y la más relevante y herramienta que nos va a ayudar es la disciplina como les había mencionado a inicios de la masterclass y claro la disciplina es una costumbre que cuesta adquirir muchos profesionales llevan a cabo rigurosos métodos para asegurarse de respetar sus sistemas de trading o claro también sus planes por ejemplo en ciertas horas específicas siempre a la misma hora también abren o cierran su posición acorde a lo que les indican sus sistemas de trading y por último claro nosotros vamos a poder cómo controlamos la incertidumbre en el trading y esta respuesta está sencilla bueno es sencilla pero requiere trabajo y constancia dado que en el trading más bien digamos el dinero no es sencillo ciertamente recurrir o bueno tener beneficios es algo que requiere trabajo no es algo que sea el día de la mañana tienen que tener un trabajo anterior ¿para qué? para crear sus sistemas de trading y claro nosotros podemos controlar esta incertidumbre digamos que a través de estadísticas y probabilidades entonces cuando ustedes desarrollen sus sistemas de trading como les había mencionado mediante investigaciones pasadas del mercado las cuales les darán ciertas probabilidades es decir ustedes analizan el euro dólar o bueno un activo el que ustedes deseen y ven periodos pasados y ven cómo se han estado comportando mediante indicadores técnicos análisis de las japonesas las herramientas que ustedes deseen y este sistema bueno van a estar ideando creando su sistema acorde a cómo ustedes se sientan más cómodos y claro acá lo que ustedes van a tener serán probabilidades y estadísticas y claro estas probabilidades una digamos les va a proveer ciertamente una determinada esperanza matemática que resultará como ventaja a su favor siempre y cuando como les había dicho sean disciplinados y respetando las reglas de su sistema esas posibilidades esas probabilidades que ustedes encontraron a lo largo de su investigación en el activo que ustedes prefieran o ciertamente este sistema les puede funcionar para cualquier activo eso va a depender cómo esté edificado construido su sistema de trading y claro este sistema de trading nos brinda posibilidades más bien probabilidades estadísticas de que claro posiblemente el comportamiento del precio o bueno los movimientos las señales que nos ofrezca el sistema se cumplen en el futuro y eso es lo que claro lo que realizan los traders profesionales ellos se basan en sus investigaciones pasadas sobre el mercado claro les resulta en ciertas señales algo que deben tener en cuenta es que claro un sistema de trading no es 100% efectivo recuerden no hay 100% perfecto no hay 100% no hay un santo grial ciertamente en el trading pueden tener fallas pueden presentar además que el mercado es incierto es un mercado volátil es un lugar que prácticamente puede suceder cualquier cosa eso tenganlo en cuenta pero claro tener un sistema de trading que les funciona bien que lo han estado construyendo ustedes que les resulte en apoyo les ofrece ciertas probabilidades medir probabilidades en el mercado es muy útil ciertamente déjenme comentarles eso y claro cuando tengan ese sistema de trading van a tener una esperanza matemática y ya no van a estar tan digamos con esa incertidumbre de que pueda pasar porque claro van a tener un porcentaje de probabilidad claro de que pase tal suceso de que si su sistema de trading les ofrecía una señal de compra cuando sucedía no sé el cruce de medias o un gran patrón de velas japonesas y ustedes van a tomar posición en ese momento porque su sistema de trading en base a su investigación pasada fue lo que les mencionó y claro esa es digamos nuestra esperanza matemática y claro como les había mencionado es lo que hacen los tres profesionales para controlar la incertidumbre en el trading ¿listo? y por último ya para finalizar el scalping requiere un buen grado de autoconocimiento por lo tanto para hacer trading en este caso scalping tienes que conocer muy bien tu propio temple y detectar claro los puntos en los que sueles perder el control para así digamos tomar las riendas y sujetarte a tu estrategia recuerden sean disciplinados controlen sus emociones y tómeselo con calma que el mercado es un carrusel muy volátil y de igual forma si no se sienten cómodos con esta gran digamos intensidad con la toma de decisiones a muy corto plazo no digamos no estén exentos o bueno no practiquen se recomienda prácticamente no utilizar esta operativa porque de igual forma pueden digamos tomar posición y llevárselo más cómodos esta operativa es muy agresiva ciertamente y como la se había mencionado requiere mucha experiencia esta toma de decisiones a cabeza fría como se diría entonces si es que no puede manejar digamos este tipo de presión lo recomendable es no hacerlo ciertamente porque van a van a digamos pasarla mal van a pasar un buen momento y claro en algún rato o en un periodo hasta perder todo su dinero sus ahorros su fondo de capital en su cuenta de trading entonces claro que acá la herramienta que les va a ayudar a sobrellevar la incertidumbre ciertamente las emociones es el desarrollo de una mejor disciplina claro que es complicado pero no imposible y controlar sus emociones y claro detectar sus puntos débiles para así corregirlos y hacer retroalimentación y practiquen en cuenta demo para tener así un mejor panorama de lo que pueden esperar en el mercado en base a probabilidades ¿listo? y bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado les haya interesado de igual forma si están interesados en cursos de trading en newsletter en tutoriales sobre la plataforma servicios de asesoría webinars o clases personalizadas no duden en escribirnos a info arroba eldfx.com y bueno eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado no olviden seguirnos por favor en nuestras redes sociales como twitter facebook instagram escribirnos a nuestro número de whatsapp y unirse a nuestro canal de telegram de igual forma visiten nuestra página de www.eldfx.com y listo sin más agradezco al equipo de FSX Street por brindarme tal espacio para poder así traerles esta magnífica bueno esta magnífica masterclass muchísimas gracias eso ha sido todo por hoy espero nos veamos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.